No había mucho que dudar tampoco, clara la falta Al arco, nomás lo mandan entonces Alta Córdoba atenta A esta hora Toda Córdoba espera por el remate entonces de este Instituto que quiere poner el 3 a 0 Veremos si lo cierra definitivamente Corta carrera Frente a Lucas Sollo, va Instituto, va por el tercero ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto! Ahora si para terminar de cerrar una noche mágica Para terminar entonces de esta manera con los papeles y todo lo que hacía falta Apareció ni más ni menos que Gastón Lódico con la 19 en la espalda Para marcar el definitivo Ahora Instituto lo gana 3 a 0 El helico de Bobailo Exhibición de fútbol en el Kempes Totalmente avanzado como es Ya es, esta historia es un placer Para que mueva Nunes nuevamente Instituto La Gloria por 3 arriba